Terapia ocupacional y miren esta sonrisota más linda, yo me la morfo en cualquier momento. Ella es elenita, se vino con esa remera y esos lentes, todos combinados, más divinos. Y por acá tenemos a Sofía, que, Sofía, vos nos podrás contar un poquito mejor cuál es el trabajo que hacen acá. Sí, bueno, acá en terapia ocupacional, bueno, como el nombre lo indica, el terapista ocupacional trabaja con las ocupaciones de las personas. En este caso, bueno, como trabajamos con niños en el centro Teletón, las ocupaciones inherentes al niño son jugar y, bueno, las actividades de la vida diaria, comer, vestirse, bañarse. Entonces, el terapista ocupacional lo que hace es evaluar el desempeño del niño en las actividades típicas de la edad. Bueno, estudiar, agarrar un lápiz, cualquier cosa, no tenemos que pensar ocupación como ocupación remunerada y productiva. ¿Cuántas veces por semana o cuánto rato pasan los chicos que vienen a Teletón? Y, bueno, eso es variable, depende de la situación de cada niño. Si está cursando un posquirúrgico, si viene del interior, si es de acá mismo, de la capital, eso se adecúa al programa. Y lo que trabajamos más que nada son con las ocupaciones de los niños para que puedan desempeñarse de la manera más autónoma posible, haciendo la rehabilitación misma propiamente dicha. Si hay algún impedimento físico, hacemos una rehabilitación funcional. Y si no, también lo que hacemos es adecuar el ambiente o la actividad para que la persona lo pueda hacer solo. En el caso, por ejemplo, no sé, que no pueda agarrar una cuchara por fuerza de mano, además de trabajar la debilidad y aportar fuerza en la mano, de repente podemos adaptar la cuchara para que el niño lo pueda hacer solo más allá de las dificultades. ¿Qué es lo que trabaja Elenita acá? Bueno, Elenita vino... ¿Qué hacés vos acá que te veo jugando con cubos? Y sonriendo con esas son... Vos, me parece que estás siendo muy famosa en este momento. Mirá, mirá, mandales un saludo a todos. A tu familia y a tus amigos de Artigas. Saludalos. Saludalos a todos. Mirá, no le gustan las cámaras a Elenita. No le gustan las cámaras. ¿Qué pasa? ¿Tiene cara de malo, Gaby? Ahora sí, estás mandando un besito para todos. ¿Qué es lo que trabaja Elenita acá, por ejemplo? Bueno, Elenita empezó a venir muy de bebé. En su momento ella no incorporaba mucho su manito derecha para las actividades, pero la verdad que con un poco de tratamiento que hicimos, algunos yesitos y vendajes para restringir el uso de la mano más hábil, empezó a incorporar y hoy utiliza las dos manos. Ya tiene casi cuatro. Cumple cuatro la semana que viene. ¿De qué va a ser tu torta? De princesa. ¿De princesa? ¿De princesa? Y en este momento con estos cubitos en realidad estamos aplicando una escala de desarrollo para que hacía un tiempito que no la veíamos y queremos ver cómo está su destreza motora, su nivel a nivel perceptivo visual, comprensivo. Es un test que estamos haciendo. ¿Y vos este viernes y sábado vas a estar en la Teletón? ¿Vas a salir a la televisión más rato todavía y vas a estar jugando con todos? ¿Sí? Bueno, y después quiero que me llegue la invitación de tu cumpleaños también, que me encantan las princesas y me gusta mucho la torta. ¿Me vas a invitar? Nos invitas a todos, ¿eh? Invita a todos, saludalos. Nos invitas a todos a tu casa. ¿Es en Artigas tu casa? ¿Sí? Bueno, y nos despedimos entonces. Queda la invitación hecha para este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, la Teletón una vez más. Y también para el cumple de Lenita. Entonces acá la madre me hace cara de como, ¿qué estás haciendo? Por favor, no, que ya tenemos muchos invitados. Gracias, Lenita. Mandá un beso para todos. Así. Chau. Chau. Muchas gracias, Sofía. No, por favor. Bueno, seguimos con ustedes y ya sabemos se va a vivir esta fiesta de la Teletón el fin de semana. Mi amor, qué divina. Benita, mi amor. Toda vergonzosa estaba. Divina. Bueno, atención entonces la maratón televisiva de la Teletón a partir de... 22.15. A las 22.15. Divina. Bueno, vamos vuelta a la página. Estás por comprar tu próximo auto. Bueno, ni se te ocurra ir mañana. Vamos. Gracias.